Música Ah, eso es la máquina de voz. No. Cuatro o tres veces. Toco el güey, güey. A ver, ¿entonces crees que no lo están dentro? Porque ahorita se los pongo y elé. Chabelita. Saludos para todas las masajas que nos miran. La voz de la transmisión en vivo en chabelita.com Saludillos para toda la banda, para los delegados 7. Quiero hacer una canción con ustedes. ¡Ánimo, ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias por la banda, ya! ¡Ajá, chàng! ¡Gracias por la banda! ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!